¡Hola chavales! ¿Qué tal? Aquí estamos en un nuevo vídeo de Star Wars TCG Unboxing. ¿Y de qué vamos a hablar en este vídeo? ¿De qué vamos a hablar en este vídeo, señores y señores? En este vídeo vamos a hablar de cómo jugar una serie de conceptos básicos para poder entender este juego, ¿vale? Bien, lo primero que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? Que es algo muy básico. ¿Dónde estás? Hola. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que, como este juego está basado en un montón de leyendas y en un montón de cosas que están aplicadas, ¿vale? Que utilizó George Lucas, como sabéis muchos de vosotros. Se enfrentan dos fuerzas principales, que son las fuerzas de la oscuridad y las fuerzas de la luz. El lado luminoso y el lado oscuro, ¿vale? Bien. Bueno, esto son las cartas del lado oscuro, estos son las cartas del lado luminoso, o dark side, light side, ¿vale? Y nada, pues estos son los iconos que las representan. De nuevo, aquí tenemos la carta del lado oscuro, ¿vale? Y aquí tenemos la carta del lado luminoso, ¿de acuerdo? Vale. Bien, entonces, ¿cómo se hace? Nosotros construiremos dos mazos de exactamente 60 cartas, ya veremos luego por qué. Y los enfrentaremos uno con otro. Cada jugador tiene que tener obligatoriamente uno de los lados. No se puede hacer, bueno, si queréis lo podéis hacer, pero es un poco raro, enfrentar dos mazos del lado luminoso o dos mazos del lado oscuro. El juego no está pensado para eso. Hacerlo lo podéis hacer, como veréis también más adelante. ¿Vale? Ese es el primer concepto luminoso. Si os dais cuenta, tenemos el yang y tenemos el yin representados aquí. Bueno, hay mogollón de filosofía, no me quiero enrollar, como sabéis. Como buen terapeuta y tipo que se dedica al desarrollo personal y tiene blogs sobre metafísica y demás, pues me puedo tirar hablando sobre este concepto hasta aburrir a las piedras. Pero no es la idea. Sigamos. ¿Qué más cosas quería contaros? Las formas de jugar este juego, ¿vale? Tenemos dos formas principales de jugar este juego. Podemos jugarlas construyendo mazos, en lo que se denominaría formato construido, en donde tenemos tres tipos de mazos, ¿vale? Tendríamos lo que sería el mazo histórico, en el que nos pondríamos de acuerdo con un compañero, uno de nuevo con el lado oscuro y otro con el lado luminoso. Y haríamos alguna de los escenarios famosos de la película, ¿vale? Es un clásico el de Hoth, por ejemplo, el tener dos mazos enfrentados de Hoth, a ver quién entra o no entra en la base y toda la historia. Es un clasicazo. Y luego también, otra forma de jugarlo sería la forma que yo he llegado en llamar amateur, que es donde podemos hacer básicamente lo que nos dé la gana. Llegamos a un acuerdo con nuestro compañero y nos podemos hacer un mazo de la cantidad de cartas que queramos cada uno. Los dos deben tener el mismo número exacto de cartas, ¿vale? Y podemos jugar lo que queramos, podemos inventarnos la regla si queremos. De hecho, este juego es un clásico porque la gente dice que era muy difícil jugar, que no entendía cómo se jugaba. No os preocupéis, yo os explicaré cómo aquí estoy haciendo. Aquí pondré la lista de reproducción. No, no voy a poner lista de reproducción. Lo que voy a poner es aquí abajo, ¿vale? En la caja de comentarios tenéis el enlace a la lista de reproducción. Donde estará incluido también este vídeo sobre reglas y sobre cómo se juega, ¿vale? No es tan complicado, o al menos a mí no me parece. A gente que sí, lo cierto es que las reglas están todas en un precioso y maravilloso inglés de Shakespeare. Con lo cual, pues del mismo modo que las cartas, tienes dos opciones, inglés o japonés. El japonés yo ya lo descarto automáticamente. Pues claro, evidentemente si no entiendes inglés, pues lo llevas mal, ¿no? Para entenderlo. Bueno, que es un clásico que la gente se inventara las reglas. Lo veréis en muchos vídeos. De hecho, tenéis algunos vídeos de internet con tutoriales donde se están inventando las reglas. Yo no les estoy culpando ni, ah, qué malo, yo soy guay y tal. No, vamos a ver. Todos, 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 todos en algún momento hemos cometido errores con las reglas, ¿vale? Pues yo voy a tratar de enmendar yo leyéndome el glosario. Ese súper glosario estupendo. Y otro glosario que está por venir, que me he conseguido descargar. Ya os comentaré, junto con todos los libretitos de reglas. Me falta el de Death Star 2, aquí está. Junto con todos los libretitos de reglas. Tenéis, eso sí, aquí un vídeo sobre los distintos tipos de reglas, suplementos y demás que hay. Vale, bueno, pues me lo estoy leyendo todo. Y lo... Ender Suplementen. Y todas esas historias para explicaros cómo se juega, ¿vale? Bueno, pues abajo, en la caja de comentarios, veréis cómo se juega. Bueno, pues si jugáis en plan amateur, o lo que yo he llamado a llamar amateur, podéis hacer lo que os dé la gana, con el número de cartas que os dé la gana. Y podéis mezclar de las distintas líneas de personajes, historias y películas, como de la gana. Es cuestión de llegar a un acuerdo con el contrincante, con el amigo con el que vayamos a jugar. Y punto, pelota. Ese es el amateur. Y luego hay un nivel competitivo, en donde ya sí analizamos las reglas en mucho más detalle. Y ya no jugamos un escenario concreto de las películas, sino que hacemos un mazo con una estrategia determinada para conseguir un objetivo, ¿vale? Bien. Y luego, eso sería en formato construido. Y luego tenemos el formato draft. Me vais a disculpar un segundo. Y luego tenemos el formato draft, donde... Ahora lo que hacemos es abrir material sellado. Los distintos tipos de material sellado, pues combinaciones mil, etc, etc, etc. Entonces tenéis un vídeo, que espero haberlo subido ya por aquí, donde comento las distintas líneas de productos a nivel histórico que han salido en inglés. Pues todo eso lo podéis combinar de mil maneras distintas. Y los mazos, que es lo importante de lo que viene a ser el material sellado, que hay distintos tipos de torneos. Sería... Hay uno que es draft, hay otro que es con starters, bueno, etc, etc, etc. Pues todo eso, los mazos, tienen 40 cartas exactas cada lado, ¿vale? Tienen sus reglas de cómo se juega y todas esas historias, ¿vale? Bueno, lo dejo aquí. Pues eso sería con... eso. Vale, ¿qué más quería contaros de esto? Ya hemos visto exactamente eso. ¿Por qué 60 cartas? Muy bien. Vamos a ver que son 60 cartas exactamente porque... ¿Cómo funciona esto? Esto, ¿vale? Esto, el mazo, cada carta, representa exactamente mi vida. O sea, quiero decir... ¿Cómo es esto? Una carta es el equivalente a una unidad de fuerza. Y una unidad de fuerza, ¿vale? Una unidad de fuerza es el equivalente a la vida que tengo. Yo tengo 60 cartas, tengo 60 unidades de fuerza y tengo 60 vidas. En la regla, repito, abajo, en los comentarios, dejaré el enlace a la lista de distribución donde estará este vídeo. Iremos viendo cómo... o ya estará todo subido, depende de cuándo estéis viendo esto, cómo funciona todo eso, ¿vale? Pero es muy importante que os quede que cada carta corresponde a una vida y corresponde a una unidad de fuerza, ¿vale? Entonces, yo voy a utilizar esto como mi vida. ¿Cuándo gano? Gano cuando el otro es incapaz de jugar con las cartas que le quedan o le agoto completamente el mazo. Que de nuevo, ya veremos todo eso cómo se hace, ¿vale? Eso es importante. Por eso, es exactamente y estrictamente importante que ambos bandos, el lado oscuro y el lado luminoso, ¿vale? Ambos bandos tienen que tener exactamente el mismo número de cartas. Porque si no, uno tendría ventaja sobre otro, ¿vale? Bien, ¿y cómo se consigue eso, no? ¿Cómo se desarrolla todo esto, vale? Pues muy fácil, ¿vale? Pues vamos a, de forma genérica, definir el juego, ¿vale? Bien, ¿qué es lo primero que tengo? Lo primero que tengo son las localizaciones, que ya hay un vídeo que estará por ahí en la lista de reproducción, que tendréis abajo en los comentarios, en la lista de reproducción, debajo de los comentarios, hay un vídeo sobre localizaciones. No os preocupéis, habrá muchos vídeos sobre localizaciones. O preocuparos, habrá muchos vídeos sobre localizaciones. ¿Qué representan las localizaciones, vale? Pues las localizaciones van a representar, yo voy a generar en cada partida el tablero de juego con ellas. Cada una de las localizaciones, ¿vale? Representa un sitio en concreto, o representa un planeta, como podréis ver en el vídeo que os comento, que estará en la lista de reproducción, abajo en los comentarios, ¿de acuerdo? Vale, pues con esto yo voy a generar un tablero de juego. En cada partida tendrá un tablero de juego distinto, y dependiendo del mazo que yo construya, generaré muchos tipos distintos de tableros de juego, ¿vale? Bien, ¿qué más? Además del tablero de juego, luego están las fichas que yo voy a mover por el tablero de juego, que son los personajes. Son los personajes, ¿vale? Las fichas que yo voy a mover por el tablero de juego son los personajes, más personajes, personajes, ¿vale? Personajes y criaturas. Y también voy a mover por el tablero de juego, voy a mover vehículos. Y también voy a mover naves, 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 vehículos, nave, 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 nave. Y por aquí se me ha caído otra nave. Pues todo eso, ¿vale? Es lo que voy a mover yo por el tablero de juego. ¿Vale? Esas son las fichas que yo voy a mover por el tablero de juego. ¿Qué más? Luego hay dos tipos de cartas, que son las armas y los devices. Arma y devices. Podéis ver los tipos de cartas por icono, por mecánica de juego. Eso sí, os dejaré por aquí el enlace para ver los distintos tipos de cartas y que no me esperáis. ¿Vale? Estas son las ayudas que tienen los jugadores. Y luego hay otro tipo de cartas, que son, empezaron siendo los interrupts y los effects. ¿Vale? Aquí tengo un effect, aquí tengo un interrupt, aquí tengo un effect, aquí tengo un interrupt. Estos son del lado oscuro, estos son del lado luminoso. ¿Vale? Para que veáis que no os engaño. Estos lo que harán será alterar la historia. Como veréis en el vídeo que os he dejado hace poquito, hay muchas más cartas que lo que hacen es alterar la historia, alterar las reglas de juego y todo eso. ¿Vale? Pues tengo un porrón de cartas como los objetivos de distintos tipos. Ahí están criaturas. Vamos a pasar las criaturas. Hay un porrón de cartas, ¿vale? Objetivos, Epic Sevens, estos son... Ay, ahora no me sale el nombre. Estos son Battle Orders, bueno, de todo, ¿no? Hay un montón de cartas, entre las que están los interrupts y los effects, que alteran la forma en la que se juega, alteran la historia. O sea, quiero decir, yo tengo como objetivo una cosa, el oponente me baja un F o me baja otro tipo de carta y lo que yo tengo que hacer ya no es lo que yo había pensado en principio y el objetivo de mi mazo, sino me cambia. O sea, se dice que cambia la historia del mazo, etc, 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 ¿vale? Pues todo ese tipo de cartas es lo que hacen. Y bueno, básicamente esto es lo que os quería contar, ¿vale? De una forma muy sencilla, que os hagáis una idea de cómo funciona esto, dejar otro concepto importante. Esto no es un juego de cartas. Ya lo he contado en otros vídeos. Esto es un juego de estrategia con cartas, ¿vale? Y nada, pues espero que os haya resultado divertido. Recordad darle a like. Comentarios. Suscribiros. Compartir, que me ayudáis un montón. Y si realmente os entusiasma lo que estoy haciendo y os parece que tiene un valor, patrocinarme, haceros mecenas del canal. Y si lo hacéis de forma permanente juntos, podremos construir muchas más cosas. Pues nada, chavales, ha sido un placer. Nos vemos. ¡Chao!